Ya me enfadé Ya me enfadé de andar volgando Si no les contesto las llamadas por algo Todos con la imagen que soy un gran santo Del lado oscuro una estrella anda brillando Ando en lo mío y se golpecando Acepto eso, no, todo fue colorado Disculpa padre, los domingos te ha fallado Que soy un diablo por no ir a confesarlo Pa' las mangueras tengo un trapeador al lado Péguenle al gallo, no se queden enojados Que no me voy a resbaltar Porque la pensé antes de pensar Stay in your lane, nothing less Tiran palabras a lanzapapas Hicieron pleitos y les llegué con granadas Dijeron que el muchacho sirvió para nada Ahora me sirven lo que me llene la panza Una plumita y se desquita Anden chingando, no me compliquen la vida Pongo palabras y una tonada encima Realmente es nada y saco más que tus mamitas Madre querida, un rezo sé que me cuidas Soy orgulloso de los pasos y hacia arriba Es donde siempre ha de pisar No hay nada más pa' caminar